La verdad que seguimos trabajando arduamente en los distintos sectores de la ciudad, no solo con los trabajos de mantenimiento, sino también hoy, por ejemplo, estamos acá reunidos para la firma de dos nuevas actas de financiamiento compartido para la ejecución de nuevas cuadras de pavimento. ¿Cómo sería esto, financiamiento compartido? ¿Quién pone qué cosa? Es una nueva metodología que implementó esta gestión que está llevando a cabo el ingeniero Jorge Joffre, en el cual la iniciativa es trabajar en conjunto con los vecinos para ir avanzando en lo que es la infraestructura vial de la ciudad. En este caso, los vecinos ponen los materiales, digamos, y el municipio se compromete a lo que es la mano de obra, maquinarias, equipos y herramientas para poder llevar adelante este tipo de obras. No solo contempla lo que es la parte de pavimentación, sino también sus obras complementarias de desagües e iluminación.